Aquí estamos compartiendo este gran momento, como te había anunciado al comienzo del programa, con un amigazo de la casa, amigazo en realidad, el mono de Capanga. ¿Cómo estás? Hola, Caru. Gusto. ¿Cómo andás? Como siempre, gracias por venir, gracias a alguien jurado también, porque está bueno. Por traerle. Por traerte también a todos los amigos que tenemos. Hacía mucho que no venía al piso, ¿eh? ¿Y cómo lo viste? Me gusta porque siempre veo las mismas caras. Eso está bueno. Eso está bueno también, ¿no? Después de tantos años, seguir viendo las mismas caras en muchos de los lugares donde voy. Acá hacía bastante que no veníamos. Acá tenemos fechas gloriosas. Fechas gloriosas. Cuando se tocaba en vivo. Sí. Aparte en canal que llega a todo el país, o por lo menos en los primeros años de las cadenas de videos, CM siempre se caracterizó por llegar hasta el rincón más inhóspito de la Argentina. Y yo hace 20 años que estamos. Bueno, mirá. Lo mismo de Capanga. Caminamos de la mano. Sí, fuimos de la mano. Para nosotros fue un gran apoyo que haya aparecido CM. Sí. Estaban las otras cadenas, pero creo que la más federal de todas era esta, eso. Íbamos a tocar a pueblitos que el único canal de videos que había era CM. Así que un poco de que la gente nos conozca en las provincias al principio de nuestra carrera es gracias a que pasaban los videos acá. Bien. Y ahora, hablando de esto de las provincias, todo, la verdad que, bueno, yo somos amigos de hace muchos años, nos sigo en Instagram, en todas estas nuevas cosas modernas y demás. Las cosas de jóvenes. Las cosas de jóvenes. Pero igual el rock es atemporal, viste, como es muy bueno. Y la verdad que me conmueve, primero, felicitarlo por este discaso, Motor Música. Una gran discurso. Donde hay un, subieron la vara, o sea, es un capanga re-low, con algunas cosas. Sí, sí, la verdad que sí, hay algunas cosas que salieron para este disco. O sea, como que por ahí es un disco más pop o más rock. Por ahí no hay tanta esa mezcla que tiene el ADN de nuestra música, aunque hay algunas canciones que siguen manteniendo ese espíritu de mezclar el acordeón, el cuarteto. Pero cada vez menos, hay otra búsqueda, otra visión de la forma de componer también. Creo que los compositores, porque en su mayoría es Michael, en este disco muy acompañado por Memo, que se largó a componer desde el disco pasado para acá, canciones también ahí, es otra pluma, otra cabeza, otro compositor. Y se ven algunas de las nuevas canciones, esa mano. Bien, justamente esto lo que decís es muy cierto, porque tiene el momento capanga así, festivo, obviamente siempre es festivo, pero después hay canciones un poco más en cuanto a los sonoros, con otra vuelta de tuerca. Por eso te digo que con un campanga de Relo, mismo las armonías, ya nos metemos en una parte más detallada, más técnico, pero... Pero está bueno, está bueno que se noten esos cambios también. Para nosotros no son drásticos, sino que son cambios evolutivos. Pensamos que para mejor, nosotros nos sentimos mejor. Por ahí con estas canciones, escuchamos el disco y nos gusta mucho. Hay canciones que sobresalen y por ahí no son del estilo capanga, ¿no? Con él. Pero son esas canciones que nos salieron para este disco y las vamos a defender. Sin duda, está genial. Y además que el último en una par, bueno, ya entre el 5 de noviembre, ya viene el nuevo, pero previo a veces tenemos una gira interminable, que ya te la vamos a estar diciendo también. Sí, es determinable. Es determinable. La verdad que me llena de emoción, como te decía, no es porque estás acá, porque siempre fuera de cámara lo hablamos y nos encontramos en los recitales y demás, pero además que son independientes, todo lo que están haciendo, y todo ese cariño de la gente que yo creo que hace poquito fue tu cumpleaños, obviamente, y yo puse la foto, nos habíamos sacado una oportunidad, y bueno, y es impresionante la gente, eso hay que tener una espalda también, porque ese mismo gigante, es un tsunami de cariño también, ¿no? Sí, pero está bueno, está bueno, está bueno sentirse querido, sentirse, que te saluden para tu cumpleaños y tengas que en algún momento cortar porque no das abasto para devolver saludos y esas cosas, claro que te llenan, ¿no? Y mismo, más allá de si es tu cumpleaños, no, creo que Capanga es una banda querida por un montón de gente. Muy querida, muy querida, en todos los ambientes. Viste, no. Y si me preguntás un por qué, es que siempre fuimos sinceros, siempre... Nunca fuimos monitorazos de otros, siempre en nuestro lugar nos lo ganamos. Siempre estuvimos... Y de parte de nuestros colegas, por lo general, siempre viene una devolución en el cual la gente después se siente identificada. Me preguntás a muchos de nuestros colegas y nos ponen ahí como una banda querida, más allá de la música que haga cualquiera. Pero está bueno, ser una banda popular... Exactamente. Yo cuando armamos la banda, soñaba esto. No me imaginaba que fuese de otra forma. Yo quería que pasara lo que me pasa, o lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque también lo que tenemos en Capanga, mucho que pasa es que... Por lo general, al que más conocen siempre es al que canta. Claro. Y en Capanga pasa de que... Se conoce a Mike, a La Mafia, a Memo, a Mariano. O sea, son tan... Yo digo que somos como los Beatles. Siempre lo decimos. Los Beatles de mierda, pero los Beatles al fin. Que cada uno los conocía por su nombre. Y su apodo. Y que no pasa en muchas bandas. A mí me pasa, a mí mismo que en algunas bandas conozco solo al cantante. Y después... Es verdad. Me tienen que decir. Yo soy guitarrista de tal, o el salvajista, o el baterista. Sí. Yo creo que es bien cierto lo que decís, bonito. Y además que trasciende, Capanga trasciende la... Son personas que trascienden lo musical también, ¿no? Y eso creo que se logra siendo, como decís vos, auténtico. Auténtico. Y con los pisos de la tierra. Auténticos decadentes. Un saludo para los auténticos. Para una banda, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué decís? Bueno, en este disco hay una canción grabada con los decadentes que se llama Mis Amigos y que justamente habla de eso, del rito a la amistad y... Hay mil canciones que hablan de la amistad. Pero unir a dos de las bandas más festivas de la Argentina en una canción hablando de la amistad, creo que está muy bien lograda. Grabó El Perro, grabó Cucho, grabó La Mosca, grabaron Los Vientos, Pablito, todas las bandas. O sea, juntar a los décadas es más difícil que juntamos nosotros. Sí, exactamente. Suena casi el doble. Sí. Así que, bien, también hay otros invitados, ¿no? Hay una canción que canta Fer de Catupecu. Pero también un amigazo de la banda. Sí, también, por eso. Después graba El Pity de las Pastillas, otro tema. Los Pibitos también grababan. Una banda que está en el censo también. Sí, una banda que... Hip Hop, medio... Medio Hip Hop, está bueno, tiene buena onda. Son la nueva generación, o sea, nosotros les llevamos 20 años a los Pibes. Hablando de nueva generación, Mono, ¿qué sentís vos, no? De ver, quizás un poco que llegue recurrente a la pregunta, pero al ver un show de Capanga, esa cosa familiar, popular, y que alberga tantas generaciones, ¿no? Porque no es joda que vos haces un show de Capanga y tenés a los padres, a la abuela, cuando se... en esos shows populares. Después los shows que son nocturnos ya más complejos, como la vez cada un colto. Pero, ¿qué se siente? ¿Qué se siente un poco el Mono de Capanga también, no? Porque hay que estar también los zapatitos. Sí, no, no, yo me la llevo bien. La verdad, no sufro tanto de esos ataques de... De tragarla del indio, digamos. De querer matarlo al Mono. Un par de veces, en 20 años, me pasó nada más. Pero después aprendí a convivir con el Mono de Capanga. No, no, parezco Diego, ¿no? No, 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 pero se entiende, se entiende. Pero sí, Martín aprendió a convivir con el Mono de Capanga. Mi familia aprendió a convivir con el Mono de Capanga. Que es, por ahí, una de las cosas más... Que uno, no... Los momentos en familia son como vos, como cualquiera. No querés estar en familia. No querés estar en familia. No querés estar en familia, muchas veces en el Mono de Capanga. En ciertos momentos de la... Pero te la tenés que bancar. Pero es lo que te digo, yo siempre quise esto. Que armé la banda. No quise armar una banda o armarme una banda para tocar sin luces, oscuro, y que nos vean 20. Yo quería tener una banda popular. Si ese es el precio que tenía que pagar, estoy feliz de haberlo pagado. No sabías que tenía que pagar ese precio. No sé si pagar... No, pero uno se siente... O ve... Qué sé yo, hablé de Diego. Ser Maradona debe ser insoportable. Me imagino yo que soy un 4 de Copa, hablaba de Maradona. Un 4 de Copa. Pero bueno, no, te digo. Pobre chabón, viste. Vos no lo ves y decís... Uh, pobre Diego. Uh, o decís pobre chabón, otro, viste. Y yo nunca digo, uh, pobre yo, pobre yo, viste. Nunca lo digo. Es mundial en esa comparación. Pero por ejemplo, si vas por la calle, andando por la calle naturalmente... Chocan los autos. Chocan los autos. Además, de chocar los autos. Chocan los autos. A mí me ha pasado de estar con vos, a veces, en algunos lugares, o sea, y tal y todo. Y que venga uno, quizás, una foto y después... Y capaz que el mismo te pide 200 fotos y voy a decir... Con la mejor, decir, amigo, el centro, sacamos 14. O sea, ¿cuánto? Sí. Hay momentos que ponen un coto. Yo te conozco. Y no, porque también los chicos tienen que darle lugar a otros que por ahí no tienen la foto. Si ya te sacaste 100 fotos conmigo y hay alguien que no se la sacó, dejá que se saque otro. No es una competencia de ver quién tiene más fotos. Igual soy una de las fotos más fáciles, creo que él... ¿Por qué? Sí, soy uno de los más fáciles. Y los más fotografiados también. Pero por eso, soy de los que... Me encontrás para sacarme la foto. Si querés sacarte una foto conmigo, venís a cualquier show, me esperás y te la sacás. Lo que pasa es que también hay que ir, verte el show, estar dos horas adentro, salir todo transpirado, esperar 40 minutos afuera. O sea, tenés que tener muchas ganas de sacarte una foto. O sea, pero... Yo no lo haría. No sé si me quedaría una hora esperando que salga alguien para saludarlo, para... Chao, ya te vi, ya vi lo que hiciste. Pero cuando vos salís, ¿no? Como conociendo a usted y la gente que te conoce, las millones de personas que... Todos los kilómetros recorridos que tiene la banda en los fines de semana, porque creo que Apaca es una de las bandas que más toca durante todo el año. O sea, ahora ya tiene programado... Durante los últimos 20 años, sí. Todo programado hasta lo que va a ser este gran show, esta gran presentación de Motor Music, sin colocar en alguna parte. Sí. Y cuando vos vas a todo el lugar y te esperan las... Hay un momento que es un flash también. Lo que está bueno es que... Sí, lo que está bueno es que ningún día es igual al otro. Exacto. O sea, todos los días vos vas a hacer lo mismo. Vas a subir y te dicen, va, llegás, hotel, pruebas de sonido, comida, todo. No, el organigrama. El organigrama. Y después cambian todos los lugares, todos los días. Todos los shows son distintos. La gente, el espacio físico donde toque. Y eso tiene también lo bueno de que no te aburrís. Claro. No te aburrís nunca. Y que siempre hay gente que decís, bueno, venimos a tocar, qué sé yo, vamos a Mar de Plata. Fuimos 50 veces a tocar a Mar de Plata. Y siempre hay uno que te va a dar por primera vez. Es verdad. Y bueno, ahí ya ganás. El público se reanuda. Claro, ya ganás. Uno que venga nuevo, ya va a ser la primera vez que escucha las canciones en vivo. Y mucho, ya sabes, también. Y la gente se emociona. O chicos que se te acercan y te dicen, mirá, yo los sigo desde San Bernardo en el 96. Y muchos chicos que vienen y que te dicen, yo no los sigo hace mucho, pero desde que los empecé a seguir, no paré de seguirlo. Y son bienvenidos también. Y la gente ahora con esto de las redes sociales, todo, me la trae a ver un show de cap... Viste que la gente dice, lo necesito. Pero eso quizás antes era como que no se entendía muy bien. Pero es verdad, es como una droga, en ningún sentido. Una droga de la droga de la música. La música. La música es la necesidad de que el artista es lo que me está entregando, lo que me está dando. Se te hace sentir bien. Sí, exacto. La música sana, muchas veces. La música te salva. La música salva y sana. Es verdad. En muchas ocasiones. Yo creo que con uno que te lo diga ya está hecho, cometido. Uno de esos mensajes, viste, que vos mucho a veces lees sin leer también esos mensajes. Es que a veces hay tantos de decir, la verdad que ustedes me levantan, qué bueno. Que es una misión. Que te la terminás creyendo en algún punto también. Que es una misión la que tiene el artista. Sí, pero por eso nos sentimos tocados por la varita en ese sentido. Que la gente se identifique, que sea de forma positiva y que sea para tirar para adelante. También está, creo que está hecho. El objetivo está hecho. Bien. Y después hay una cosa muy buena que me llamó la atención también en las redes. Que es un show que hicieron, que había como una pileta, la gente adentro con espuma. Todo una cosa. Una delirio. Muy la pista inolvidable. Un delirio. Es increíble esa. Un delirio. Una fiesta en Carlos Paz. Son esas cosas que nos salen solamente en nosotros. A ustedes nada más. Sí, por eso. En un velorio en Japón tocamos a todos lados. Menos en un velorio en Japón. Después tocamos hasta en una pileta. Impresionante, impresionante. Vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar un poco de Kampanga en vivo. Ahora esta es lo que fue la gran fiesta de una par. ¿Les parece bien? Tenemos seis imágenes de este show que estuvimos transmitiendo. Y se va a volver a repetir, recargadísimo, en el 5 de noviembre cuando estén presentando nuestra música. ¿Tenemos para mostrar la imagen? ¿Qué tenemos? Kampanga en Carlos Paz. La última presentación de Luna. 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 Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me tienes como embrujado, me quiero escapar Me tienes hipnotizado, me quiero despertar Me tienes apresado, papapapaparadizado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca a la pobreza Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca a la pobreza Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Capacá, capacá La casa de la mona de Carly era un chiquitito, un chiquilín Un chiquilín Y bueno, ahora... Es un hombrecito Sí, no, aparte tengo una relación bárbara con toda la familia Jiménez, ¿no? Pero bueno, al transcurrir de los años me hice muy amigo de Carly Y bueno, hasta el punto este, ese día viajó para... Se bajó de un avión, llegó tarde, subió, cantó Y a la una de la mañana se volvió Vino solamente para estar en ese momento Después, bueno, compartimos un Cosquín Rock, también lo invité Tengo una relación increíble, la verdad que... Haberlo visto crecer, ¿no? También a él, porque él también es músico Él también tiene ese cariño por el cuarteto cordobés Lo mismo que el padre, que toda esa familia que... Traza a la casa y se respira cuarteto, ¿no? Miren, el nombre me gusta el nombre... Motor Musicatur 2016 Es un interminable también, porque no se termina nunca No se termina nunca, porque hace el lube y después siguen tocando Sí, sí, sí Hay unas cuantas bandas, Capanga Son de realidad, no, mentira, pero... Somos varios A veces veo todo y digo, boludo, cuando duerme nunca, te pides Terrible, hermoso este momento Bueno, van a estar tocando el sábado 23 de abril Ahora este fin de semana, Capanga y Salta a la Banca en Pompeya El viernes 29 de abril, Capanga en Aedo Sábado 21 de mayo en La Plata Sábado 27 en San Justo Sábado 28 en Monte Grande El 10 de junio ya van a Barilla Blanca Barilla Blanca ¿Viste? Estoy viendo bien En un momento dije, viste el ojo... También está Mar del Plata por ahí Después tenemos el 11 de junio Mar del Plata Y después, obviamente, va a haber más shows, sin duda Se van agregando, no para la máquina, no para Sí, vamos ahí, las de Conurbanos, más que nada, esas que dijiste No sé si faltará alguna Empezamos el sábado pasado en Escobar Sí Que tocamos con los amigos de Cielo Razo Bueno, este sábado ahora con Salta a la Banca Acá en Salón Rock Sur Ahí en Pompeya Y después, sí, eso Seguir tocando... Fin parar Hay varias fechas que nos ponemos Que son en algunas provincias Que nada de eso está basado en la gina gobernarense Sí Estamos ahí a punto de grabar el segundo videoclip Bien El tema Descarte Es el cuarto tema del disco Y después, bueno, el 5 de noviembre Ya... Como siempre, la fiesta Nos acerenciamos a Luna Park los noviembres Entonces, bueno, tenían una fecha del 5 de noviembre Que coincide también con el cumpleaños de Capanga Así que... Otro año para... Ya vamos armando el cumpleaños de noviembre Está muy bonito, la verdad que siempre un placer tenerte Gracias de nuevo por haber venido Sabés que te quiero mucho de corazón Ya lo sé Te contaba que hay un archivo de Capanga acá Tremendo De los 20 años, casi a la par con el canal Así que un día estaría bueno reciclar todo eso Porque hay cosas que ni bonito de esa... No, no, debe haber cada cosa que... Ni quisiera acordarme No, pero está bueno Un saludo para Tobía, para tu mujer Muchas gracias Para toda la familia Capanguera, para Michael y todos los amigos Y todo lo mejor que lo están teniendo Y que sigan los éxitos Eso es lo que puedo decir Que sigamos así como hasta ahora estamos felices La verdad que... Gracias amigo No podemos pedir otra cosa Gracias por todo El Moro de Capanga Un grande de verdad amigos Ya sabés Capanga Va a tu casa Y va a recorrer todo el país Una vez más Y el 5 de noviembre La gran celebración Motor Música Sonando En el Luna Park Nos vemos Esto fue Samarro Chau ¡Suscríbete al canal!